Compañeros, un cordial saludo para ustedes en el municipio de Sonsón y a todos los televidentes de Sonsón TV Noticias. Hoy desde la Universidad de Antioquia, aquí en la ciudad de Medellín, cubriendo los Juegos Universitarios Nacionales que tiene como sede la ciudad de Medellín en este 2018. Hablemos de noticias locales en Sonsón TV Noticias, por supuesto del torneo de fútbol de salón que tuvo lugar esta semana de la Universidad de Antioquia Sede Sonsón, donde el Sena fue campeón. Con la participación de 16 equipos del sector educativo, se realizó durante esta semana en el Coliseo Municipal el torneo de fútbol de salón Universidad de Antioquia Sede Sonsón, donde el deporte y la educación hicieron equipo. Nuestro evento inaugural fue el día lunes a las 3 y cuarto con chirimía, banda, todos los participantes representaron con mucho orgullo a sus instituciones educativas. Cabe decir que este es un evento dedicado solo a instituciones educativas en el marco de la educación pública. Como es un torneo relámpago, la metodología fue muerte súbita. Equipo que perdía se iba al torneo debido al corto plazo que teníamos. Los horarios fueron de 5 de la tarde a 7 de la noche. Reitero, con mucha participación, en donde logramos la integración de todos los equipos, en donde la juventud tuvo un espacio de libre diversión. Es una invitación para el próximo año, para que se vinculen a este magno evento que organiza la Universidad de Antioquia. La importancia que tenemos con todos estos eventos que se realizan es tener a nuestra juventud ocupada, haciendo una práctica deportiva. No solamente el fútbol de salón. Nos hemos dado cuenta que acá en Nicoliseo los muchachos practican entrenamiento funcional, gimnasio. Entonces es como el templo del deporte en Sonzón. Y todas estas actividades transversalizan el diario Convivir de la ciudadanía. En una apretada final, el equipo del Sena se impuso sobre la Unimagdalena a través de los tiros de penales. Los resultados son importantes, pero más el proceso de integración y formación integral de los deportistas. Es algo que es importante para que los jóvenes se entretengan, para que las instituciones educativas también participen. Yo creo que de pronto debería ser como de más equipos o de pronto más largo. Porque a veces uno juega y lo eliminan de uno y uno queda muy desanimado. Eso invita a todos los estudiantes que se animen y no estén por ahí en otras cosas, en drogadicción y en eso. Entonces sería como que apoyaran más esto, porque eso es corto. No más la universidad y la copa industrial en el año y el torneo municipal y ya. Entonces falta más.